Hola, tienen los velones prendidos y Fitos está tirándolo todo. Ahora tienen que mandarle toda la energía, porque viene contra Tu Easy. Míralo ahí. Mira Tu Easy Clean. Me encanta el estilo de Fitos. Gracias a esos dos que están ahí en pantalla, tanto a Tu Easy como a Fitos. Son gente que apoya a la comunidad y los torneos son offline y online de Latinoamérica y siempre están activos con la comunidad. Muchos más Fitos, que desde el día uno que yo creé, Top 7 Game está apoyando este proyecto de todas formas. Así que de verdad que un millón de gracias a mis hermanos Fitos por apoyar a las familias. Vi donde el hype es real. La gente que hace crecer la escena. Claro, la gente que hace crecer la escena. Sí es. ¿Qué le pasa a Tu Easy ahora? Vamos a ver. Ahí está. Ok, ready. Ready, ready, todo. Estamos red vigente. Fitos love you, dice el apago. Fitos qué? Love you. Bueno, la gente que da para que Fitos haga Top 8, Chef. Primero Chef Party. Como hubiese gustado que te hubiera venido también. Estuvieramos compartiendo aquí los micrófonos. Me muero, yo quiero ir allá. Es verdad que no es una vaina. Tenemos que hacer que venga, Chef. O tenemos que ir allá. Yo voy a México, el año que viene. Ahí me comentó Fitos que están por hacer algo. No sé de que esté la fecha ya confirmada. Ya voy para allá. Yo fui a una vez al Thunder Trash y el maravilloso. Sí, 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 perfecto. Pero sí, sí, ahora vamos con Fitos vs. Tu Easy. A ver con qué le va a jugar Fitos a Tu Easy. Sí, con Jackie, Jay o el Joker. Porque Tu Easy tiene a Cetrión y Sub-Zero. Y Jay. Y Jay también. Esa persona es fuerte, realmente molestosa. Jay en elante. Y a Robocop tiene también. Tiene un Robocop también. Esto estaría interesante. Claro, claro. Arreglándose el peinado. No, sí, tú y siempre anda con el Real Flow. Sí. Es el equipo de eSports de Wiz Khalifa, ¿sabía? No. Estupendo. Sí, es el equipo de Wiz Khalifa. Maravilloso. Es nivel. Anda viajando por el mundo. Nivelazo, nivelazo. Claro, claro. Bueno, señores. Cada vez quedan menos cupos para el Top 8. Tienen que luchar. Y Grandmaster, ¿por qué no está el Top 8 ya? No sé qué le pasa a Grandmaster. Está casi muerto todavía, pero puede hacerlo. Todavía no lo puede lograr. Vamos, Grandmaster. Es la mentalidad de todo. Vamos a ver. Sí. Ahí están los gemelos y Patricio. Atraean el público. Sí. Disfrutando. Es que miren el nivel. Miren el nivel de esa imagen. Quien tenemos a Pita, tenemos a Turicia atrás, los gemelos, Evo Champions. O sea, nivelazo de evento. ¿Cómo se lo pierden? Crema, crema, crema. Y mira, al Patau le encanta ver torneos. Patau. Y ve mucho streaming, el Patricio. Sí, sí, sí. Patau, tío, Patau. Sí, sí. Saluda Pedrín allá en Brasil, Pedrín. Llegó Miquel Lobo al chat también. Sí, Miquel Lobo ahí a tirar la gente. Quirama, si Pitos gana, esta es top winner, eh. Mira, mira. Dibora va a coger Pitos. Dibora. ¿Qué clase de Pitos este? No sé, Dibora. Ah, pero. Pitos con Dibora. La estafa. No sé si esto le gusta a los mexicanos, que Pitos se divora. Dicen, no solo vamos tu easy, a la que están apoyando a lo suyo. Raleigh también dice, vamos tu easy, yo paso, vamos Pitos. La gente activa. El Miquel Lobo. Vamos acorazado. Vamos acorazado, dice. Esto es prueba de botones, me imagino. Sí, sí. Check buttons. Bien, bien. Qué gran. Dos personas grandes, como te digo, ahí en la pantalla, en este juego, en este torneo, de verdad que agradecido también contigo, Ixel, por venir a comentar y por venir a este evento. Sí, bueno, la verdad que me puso muy feliz. Yo estoy feliz porque aquí estoy reunido con toda la comunidad, o sea, me siento muy bien, de verdad, de verdad que contento. Un sueño hecho realidad, como les decía a los muchachos ayer. Yo estoy que nadie me para la felicidad en este momento. Yo creo que es lo único que tiene en pie todavía, porque con todo lo que ha hecho, yo no sé cómo está aguantando Dibora. Ah, se aguanta, se aguanta. Bueno, vamos a esto, señores. Tuisi versus Fito. Venezuela versus México. ¿Quién va a ser el top 8 winner de estos dos increíbles jugadores? Vamos de inmediato, señor. Dibora, lo trae que el troba, pero que Fito está caliente. Comienza a salvaje el tipo. Intentando abrir ahí con el overhead, las patitas. Inmediatamente Tuisi buscando la entrada. Oh, punish. ¿Cómo agarró con ese movimiento el buen antiaéreo? Y es que saltarle a Cetrión con ese hitbox de ese standing one es un problema, Ixcel. Complicadísimo, complicadísimo. Y tenemos una pelea de Low Ter contra Top Tire. Top Tire, sí. Y aquí con la ventaja ahora, una ligera ventaja a Fito. Es excelente el punish con granofobia. Y esto se lo está gozando Adriano. ¿Dónde está Adriano? Adriano tiene que estar gozándose ver a su hermano Fito jugando con su personaje Dibora. Y con toda la ventaja de vida en este momento. Está por ganar esta ronda, Pitos. A ver qué pasa. Oh, punish. Lo están abriendo, le están pegando todo. Se está recuperando Tuisi. Tratando de abrir ahí, Pitos. Se expande la barra para quedar bien el throw de parte de Tuisi. Y esto está con la ventaja. El venezolano hace temblar la tierra. Otra vez para el chip de a mi peñón. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No, el throw se tornó! ¡No! ¡Catillo, veamos! ¡Uy! ¡No tiene, Pitos! Bueno, señores, de ataque. Esta primera ronda. Dios mío, Dios mío. Tremendo lo que está haciendo Pitos con esta Débora. Ojo acá. La presión de parte de Tuisi con esa Cetrio. Manteniendo la distancia. Ojo acá con los rayos. Vamos a hacer temblar la tierra. Esto es Chile. Bueno, temblando la tierra. Esto es Chile. Esto es Chile, dice Tuisi. Ahí está otra vez los temboles de tierra. Manteniendo la distancia, el interactivo. Y lo tiene ahora a Full Sonning, que no lo ha dejado mover a Pitos. Cambió todo el gameplay. Todo. Cambió el gameplay a soñar, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver, intentando entrar. Cuidado. Tenemos los tornados. Jumping Kit logró entrar. Otra vez. Otra vez el salto. Consigue el trobo. Muy buena. Lo va a mandar hacia el otro lado. Venezuela. México en la casa, Ixcel. México en la casa. Y seguimos con los temblores. Vamos, que está en posición de Fatal Blow. Esa Débora de parte de Pitos. Logra entrar muy bien. Gana el Artuair. Y vamos con este setup, que es muy bueno. Cuidado, que como pueden irse la... ¡Ay! ¡Se acabó! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! Oliver no puede tirar Fatal Blow. Y ya, sí, señores. La primera parafitos. La primera parafitos, señores. Y la gente vuelta loca acá. Apoyando esta tremenda pelea. Vamos de inmediato con las acciones. Picando adelante México, gente. Bueno. ¡Oh! Aratnofobia pasó de largo. Un pasito hacia adelante y sale de la presión. Ahí muy bien. Está bien, está bien. Palestrin, está bien. Se sabe el matcha. Se sabe el matcha. Bueno, atrás tenemos a Oscar Roli versus Grandmaster. Vamos a ver aquí, señores. Ahora mismo con mucha ventaja. Venezuela. Recuerden que ya Pito picó adelante con la primera. Déjenme poner ese marcador activo. México versus Venezuela. Pito con muchos problemas ahora. Y se la lleva tú y si esta ronda. Se la lleva tú y se le dice. Espérate, espérate. Esto está mal. Yo estoy jugando con el top tier acá. Claro, exacto. Yo soy el top tier. Pero Pito's come punish. Aratnofobia. Viene full combo. Romeo Adriano se lo está gozando en el chat. Lo traque para pasarlo de lado. Cuidado. La presión. Las puñitas. De la cucaracha de Ibora. La cucaracha. El insecto. Y no está jugando con la versión que tira ahí las bendiciones. No, no está jugando con la del teléfono. Sí. Oh, Neutral Jump buenísimo de Ibora, que es excelente. Sí, es buenísimo. Y está Adriano ahí diciendo, estas son todas mis techs. Acá está toda mi tecnología. Toda la tecnología de Adriano tirando las fitos aquí en República Dominicana. Ojo, abajo uno. Logra entrar. Uy, interrumpe muy bien ahí. Excelente. Las puñitas y vamos a la esquina. Sigue la presión que la puede hacer es negativo. Ojo, cuidado. Oh, cuidado. Cuidado que tiene fatal, eh. Cuidado que es fatal. ¡Fatal! No, no. No tiró el fatal ahí. Era fatal y se llevaba la ronda seguro, eh. Oh, el golpe. No, se guardó el fatal. Exacto. Se lo guardó. Se guardó el fatal ahí, fitos. Y se la lleva a tu is. Entonces, pata una a una, señores. Fatal, fitos. Y aseguraba el round. Aseguraba el round, aseguraba el round ahí para poder emparejar la situación. Pero ojo. Venezuela, manito, Venezuela. Sí. Ativo tu isi. Ativo, ativo. Tirando crema también. Dice que lo que es. Uno a uno. Esto no va a ser fácil. No, no, no. Esto no va a ser fácil, señores. Estamos uno a uno en este momento en el marcador general. Y cuidado acá porque ese zeta también de parte de Débora es molesto porque si caminas para atrás igual te toca. Sí, igual te puede tocar. Vamos a ver. ¿Cómo va esto, señores? Ojo. Ahora no fobia. Vamos con el combo completito de esa Débora. Por favor. 31% de descuento. Además lo deja en la esquina. Vamos con la presión y vienen los tornados de ese Cetrion. Buen set up. Vamos con las raíces. Y estos son casi 300 de daño. Pero se bloquea bien ahí, fitos. Claro, claro. Fitos ahora en problema cogiendo todo. Tu isi. Metiendo presión. Buscando el punish, fitos. Vamos a ver. El salto, ¿no? Lo queman. Otra vez ahí. Bueno. Neutral jump. Pero no. No, no pudo confirmar ahí ese neutral. Ahora sí. Ahora sí. Y sí, con pata. ¿Mata? Esto va a matar. ¿Mata? Es que creo que podría seguir como más largo, ¿eh? A ver, veamos. Pero vamos a ver si mata. Yo creo que esto mata. Si mata, está bien. Sí, si mata. Si mata, ok. Ok. Ahora sí, sobo, fitos. Ahora sí, sobo. Yo paso ahí couchando en el chat. Relájate, fitos. Se está comiendo todo tu isi. Las pullitas de Libora. El throw que es peligroso. A veces te meten un down two ahí, ¿eh? Pero tu isi, sabiendo que soy negativo, marcando los rápidos del throw. Exacto. Para que no pierden ni un solo segundo. Excelente. ¡Oh, punish! No, no pude incaponichar el throw de tu isi. Tu isi con los golpes en problemas ahora mismo, fitos, señores. Cuidado, mucha ventaja de vida, Excel. Así es. Uy, pasa por encima del Yara. Y ojo, que acá se viene combo completito. No hay barras. ¿Sí? Sí, tiene barras. ¿No se las guarda? Se las guarda, sí. Oh, no, no se le pega eso. Ojo. ¡Oh! Está con muy poca vida en estos momentos, fitos. El chipeo real. Veamos. ¡Oh! ¡No! ¡No, no te lo puedo creer! ¡Gao con crouching! ¡Se lo roba! ¡Se lo roba! ¡No! ¡Cuidado! Neutral. Throw. Dice que no. ¡Ay! ¿Pero cómo? ¡No, señores! Pelea de ataque entre Venezuela y México. El hype es real por aquí por Blink Respawn 2022. 2022, señores. Blink Respawn acá en Zambil. Se vive el real hype de los Fighting Games y de los Esports. Exacto. Vamos a ver. Viene el combo de fitos. ¿Quiere ese top 8 winner? Rebala por el otro lado. Vamos a ver. ¡Oh, no! No confirmó bien el combo. Aprovecha aquí para hacer daño tú, Izzy. Otra vez más daño en problemas fitos. Y ya no hay fatal, ¿eh? Ya no hay fatal. Ya no hay fatal que te salve la vida. Y ya tampoco hay down to crouching blow. Le quedan pocas herramientas a fitos. Pero viene el combo. Viene el combo feo. Viene el combo agrio. Veamos. Todo bien ejecutado de parte de fitos. 31% de descuento. Buena posición. Sigue la presión con las púas de esa Débora. Pero ojo, que es que nos viene encima ahora tú, Izzy. Ojo. Terremoto. Muy bien. Buena, buenísima. A ver, a ver. A ver. ¡No! ¡No! No entró el abajo dos. Y tú, Izzy, ni siquiera hizo breakaway, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Roto fitos! Lo que acaba de hacer, señores. ¡Clip! ¡Ay, no! ¡El hype es real esto! ¡Es increíble! ¡Clip! ¡Clip de ayer! Fitos. Quiere mandar tu Izzy para el loser. Dos a una. Y quiere hacer topey en el winner. México se lo está gozando. ¡Se lo está gozando! ¡Se lo está gozando! ¡Oye, es increíble! ¡El hype es real por aquí por el top 7 games! ¡Estamos puertos locos! ¡Puertos locos, gente! ¡No, no! ¡Aquí la vaina! ¡No, no, no! ¡Nos quedamos dos segundos ahí viendo que había pasado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tremendo, tremendo! ¡Truís, al parecer, va a cambiar de personaje! ¡Sí, sí, sí! Imagínense, Débora haciendo que cambien a Cetrion. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Está una Débora haciendo que cambien a Cetrion, gente. Que ahí está la gente diciendo que a Cetrion no se le puede fugar, que está mal, que está rota. Por favor, una Débora hizo que cambiaran a Cetrion. ¡Claro, claro! El nivel de Fitos con la técnica de Adriano y las enquidamas de todo México. Sí, sí. Imagínate tú. No, no. ¿Cremas que se está tirando? Yo le he pido a Fitos que me firme el control. No, no. Hace el top 8 y tiene que hoy pagar todas las cervezas. Bueno, no. Le pagamos a él. ¡Vamos, Fitos! Bueno, Fitos a una top 8 winner, señores. ¡Ojo! Parte de inmediato. Muy agresiva. Aradnofobia. Las fuguitas ahí de Débora. 31% de descuento. Logra meter 30 nada más. Sí, viene el subsidio. Esta pelea no sé si es más incómoda para Devora o más fácil. Exacto. No sé ahí qué pasa, pero creo que Devora la puede ganar al subsidio. Sí, sí, sí. Vamos a pedirle ahí después a los gemelos que nos digan cómo es la pelea. Sí, sí. ¡Oh! Viene por combo. Fitos con la ventaja. Tiene full combo, señores, en esquina. Con la Enkidama, lo trae en el córner con toda la ventaja. Fitos. A una de top 8 winners. Overgetty, el O2-Easy no se rinde. Señores, el Hype es real, Ixl. El Hype es completamente real, señores. Presiona en esquina, parte sub-0, la Divina. Muy bien, al salto. Muy bien, Fitos. ¡Oh! Señores. Flawless, flot impecable. Overgetty ya. ¡Obergetty, wow! Le pegó la clásica a O2-Easy. Overgetty ya, se acaba esto. Muy concentrado, tiene una... Ahí, yo, ¿eh? Concentrado, hicimos. No pestañera, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver en el córner, Fitos. Tu Easy. ¡Oh! ¡Otra vez, claro! ¡Oh, pero lo trae! Sí, sí. Ah, pero calentos peos, Fitos. Calentos peos, tu Easy. Venezuela tirando a la Enkidama ahora. Las arepas. ¡Ay, viene combo! Los tacos. Los tacos, los tacos o las arepas. ¿Qué íbamos a comer hoy día? Los tacos de birra o los tacos al pastor. Vamos a ver qué pasa. ¿Con cuál salsa? Fitos versus Venezuela, tu Easy. Mira tu Easy. Calentos peos y tacos. Mira tu Easy. No, no, tiene mucho... ¡Oh! Tu Easy vuelto loco. Bueno, manito. Tiró todo aquí. Ahora sí está fuerte. Ahora sí está fuerte. Ahora sí está fuerte. Tú y te dijo level at. Acá level at porque me está llevando el débol con esa level at. Dos a dos. Dos a dos. Tiene que pensarlo, Fitos, a ver qué va a hacer. ¿Cambio de personaje o sigue con devora? No sé. No sé, Excel. Lo está pensando, de hecho. Está cerca del tope. Está muy cerca. Ya sé victoria. Está muy cerca. Muy, muy cerca, Fitos. Concentradísimo ahí. Dijo, Miro Match. No te creo que decir. Vamos a ver. No, no, no. Ya que ya que ya que ya que va a tirar ya que no es mala decisión. No, no, no. No es mala decisión para nada. Está viendo la variante. Si se va con los saltos, se va con el zete más daño del agarre letal. Sí. Maldito, usted loco, el mejor del torneo. Sí, hasta ahora el mejor. El mejor del torneo es real. Lejos. Espero que hayan hecho clip de ese último round, por favor. Let's go. Let's go. Aquí te vas a ver quién va a ser el tope de un winner. Vamos a ver quién es el que logra pasar al toto. O estos señores, si Pito o Tuisi. Mucho high. Venezuela o México, gente. Venezuela, México, arepa, arepa taco. Tuisi muy caliente con subsidio, ¿eh? Calientísimo. Comenzó fuerte Tuisi. Ojo. Pero cuidado, que se nos viene Pitos con esa Jackie. Lo obligó a ocupar barra. Bueno, te aéreo. Oh, Punish. Punish. Pande la barra va por el full combo Pitos. Oh. Bien, buena confirmación. Con un poco de ventaja de vida Pitos, pero cuidado con el Punish, que entra de parte de Tuisi y la confirmación buscando el mix. Oh, quería interrumpir ahí Pitos. Tiene fatal blow. El throw. Oh, aquí tira el fatal. No, se lo guarda. Vamos a ver. Otra vez no tiene fatal. Wake up de parte de Tuisi. Down four. Intentando abrir con el abajo cuatro. Oh, no, Punish. No puedo creer, el Punish. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Punish? Estoy nervioso. ¿Y qué va a pasar? Dios mío. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¡Oh, ojo! Vamos a ver. El tour. Se lo adivinó. ¡Ay! Ocupa la barra defensiva. El throw. ¡Oh! Set point para Pitos. Set point para Pitos, señores. ¡Ay, mi madre! Una más y Pito pasa alto ocho, gente. Vamos a ver quién va a ganar. ¡Ay, mi madre, Billy! Pero cuidado acá porque Tuisi... A ver, miren, eso es lo caliente otra vez. Sí, sí. Tuisi no está en gente todavía. Vamos. Buena interrupción de parte de Pitos. Cross at the corner para salir de la presión. Vamos a presionar en este momento con Jackie. Un segundo para mirarse feo en la esquina. ¡Oh, qué clásico! ¡Clásico! ¡Oh! Down for slide. Down for slide. Adelante cuatro. Wake up. O sea, neutral jump. Atrás dos. Ah, pero súper controlado lo tiene aquí todo. Tuisi. Roto. ¡No! ¡Vamos, Tuisi! ¡Nos vamos al último juego! ¡Nos vamos! Esto es lo último, señores. ¡No, este segundo! ¡Bueno! Noventa segundos para definir quién es el que va a pasar al top 8. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Esto va a doler! ¡Está ganando la arepa! ¡Esto duele! ¡Esto duele! ¡Esto duele! ¡Ya! ¡Pero ahí entra Fritos! ¡Van de la barra! ¡Los combos! ¡La confirmación es buena! A ver, está cargando ahí la patada 31% de descuento, quiere meter más presión Trout dice que no, Twizy ¿Quién va a ganar esto? ¿Quién va a ser el tope en Winner East? ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡No mata! ¡No mata! ¡De perdición Punish! Vamos a ver ¿Con qué se va a levantar? Exacto, cuidado ¿Qué va a hacer? ¿Fuego? ¿No? No tiene el fuego No tiene el fuego, disculpa ¡Ojo! Bueno, cuidado ahí Iceball, Iceball Cuidado Si lo congelan lo van a matar Si lo congelan lo van a matar ¡No! ¡Lo bloquea! ¡Lo bloquea el Slice! ¡Lo lleva a Pito! ¡Top A México en la casa, señores! ¡Pinas y Pitos! ¡Top A en Blink Respawn! ¡Tremendo, Pito! ¡Sí! ¡Puñito de monito ahí para todo el equipo! ¡Wow! ¡Wow! ¡México tiene que estar feliz en este momento! ¡México están felices en el chat! ¡Los quiero a todos en el chat! ¡Más mandando banderas! ¡No, no, rata! ¡Rata, rata! ¡Arroba Pitos en el chat! ¡Me dice! ¡Vengo a jugar así solamente por jugar! ¡Digo! ¡Vale, tú puedes hacer topey! ¡Tú puedes hacer topey! ¡Te lo dije que estoy topey! ¡El nuevo sponsor! ¡El Chicoero! ¡Vendilo aquí, Chicoero! ¡Vendilo! ¡El nuevo sponsor! ¡Vendilo! la rota señores los espíritus increíble su primer torneo fly fuera de méxico bueno ahora vamos con gran máster versus oscar brody romo en el mismo sistema con los gemelos increíble lo despido señores increíble lo despido señores que jugadores y siempre lo digo pitos no juega mucho juego y no le va tan bien online pero a la mayoría de torneos offline que va en méxico siempre hace top 8 y lo que lo matan son la gente fuerte y esa gente son los que lo matan claro tremendo tremendo la paciencia y para esperar el último segundo bloquea rápidamente su slide simple bueno ahora colapsado contra y vipers y ahora sí antes de luster acorazado bien no quería que estaba eliminado pero no aquí está qué buena pelea qué buena pelea muy buena muy buena pelea y la de pitos y tú y si no tú y si sigue vivo si de ojo que te dice todavía está oído ahora está en el luster y acá están los chicos probando botones creo o no pero no te fueron de una pelea de una acorazado versus si vipers ya va al ver sus baracas cookies se viene a baracas cookies probando y ahora sí ahora vamos con la pelea de real lo que está escuchando al fondo gente porque está jugando el pero buena gente acá tenemos mortal kombat todavía para rato y cuidado aquí porque la interrupción dice baracka está haciendo bastante fuerte tiene con la espalda contra la pared a ese cabal claro hay una variación de baracka que en verdad le juega muy bien a cabal no sé si es esta y le juega también a cabal como le juega ya que o sea que podría tener problemas de la de las cosas arriba no sé si es esta pero ahí tiene que tener cuidado la de las púas es buena contra cualquier volador cualquier bicho que vuele púas huella ojo pero acá se viene este cabal combo óptimo enterito ya lo había practicado en el botón set 33 por ciento de descuento fue el agarre le dijo que no manteniendo la distancia saltitos para atrás de parte de ese cabal y ahora sí que logra entrar vamos con esto 22 por ciento de descuento posición de fatal blow ya parece baracka bueno los bloqueos el 112 bajo la patada vamos con la jugada con la ventaja y va pero ahora mismo busca el troo dice que no acorazado tratando de entrar porque cuando baracka entra hace daño exacto hace mucho mucho daño abajo uno cuidado y vamos a abordar la pierna y bueno vamos a ver qué pasa y fatal no necesita mucha entrada para acá para poder llevarse por delante su contrincante claro que no romeo adriano que está jugando claro claro bueno vamos a ver tenía toda la ventaja y va a entrar de baracka listo y muy muy complicado cuidado vamos a ver la presión ahí de esta baracka logra entrar 112 vamos para adelante ocupando las barras no entró la última patada de ese combo pero vamos a seguir presionando porque estamos en posición ventajosa en la esquina la adivina el salto le interrumpe la trayectoria en el aire hoy el cruzado y se lo adivina muy bien ocupado el flauble si vamos con cruachín blue lo mira feo y muere lo mira feo y muere bueno se la lleva acorazado 1-0 arriba acorazado nerf baracka dice en el chat bus baracka bus baracka y este es para tope y lucer el que pierde sale del tope y perfecto esa pelea importante partida importante a estas señores porque el que gana acá pasa al top 8 nerf en acorazado dicen por acá baracka cookies para que cookies manden ahí los stickers de baracka estupendo nos quedan solamente dos peleas más gente super bien con el tiempo realmente es muy bien se corrió muy rápido el torneo los chicos cooperaron mucho así que felicitaciones también a todos los jugadores bueno vienen ahí los proyectiles para acá versus jackie bridge el brugger le dio el nivel a fritos dijeron acá dijeron que pito cambio el tequila por ron y subió el nivel de uno listo ya lo sabes como vamos a ver cuidado ahí lo tiene chop 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 en la esquina delante 21 down one va agresivo el acorazado agresivo muy muy agresivo acorazado vamos ahí con esta ya que queda con la posición complicada muy cerca de la esquina ocupaba los defensivos para escapar de la presión de este baracka es que baracka cada vez que entra te puede meter muchísimo daño claro vamos a ver intentando abrir ahí el acorazado que offline es otra persona sí sí señor hay personas que realmente en este juego play son otro excelente por hecho de acorazadez tiene por combo esto duele sí señores para cacu que el daño que sigue bajando vida delante 21 mira cómo baja vida eso vamos a ver adelante 21 11 en adelante chop 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 y no ha podido entrar y va a su favor acorazado y va hiper muy complicado con esta ya aquí que es bueno vamos a ver a con hasta de a una más para tope y con el que está bien claro claro está variado y vamos a ver cuidado es por eso otra vez la bomba en otro más intenté entrar nos vamos oh aguan 11 ven acá que tengo están de la barra el salto ven acá o hacia el otro lado barredora excelente ahí buscando daño ahora y va pero otro más no puede terminarlo muy rápido muy rápido muy rápido pero ojo que mantiene esa herramienta para el siguiente round está vivo está vivo está vivo yo hay perjente prendido candela se baraca ahora logra entrar muy bien y viper estos van a ser 300 de daño miren por favor 28 logró meter pero sigue prendido en fuego pero cuidado acá porque se va a acabar cerrar ahí aquí en la esquina se le complican las cosas y viper no sale rápidamente no abajo dos salvaje para no dejarla escapar y vamos con como completo con los chats 34 por ciento de descuento bajo un comentario en este momento para cada uno cuidado esto mata esto mata una para llevar bien sigue vivo también vio lo que sigue vivo le funcionó ya aquí y va a ir perdiendo acá estoy acá estoy tranquilo está vivo está vivo mete mano ahí vamos a ver vamos a ver atrás 2 el throw una mordidita la mordidita y no lo que dice esta galletita oreo para mí un grado ahí entra cuidado baraca buscando la entrada intenta abrir con el logo la apertura y viper haciendo un poco de daño ahorita azul intentaba saltar dice que no el de baraca vamos a dejarla ya aquí no se quiere dejarse ya aquí está vivísimo y viper y viper señores otra vez los juegos caminando hacia atrás en adelante 44 el trabajo sabe lo que falta o buscando los plazos no le funcionan consigue el tronco el acorazado no más no alante dos uno chop chop ponish negativo 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 no era el mit era la patada de grasa no 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 era la patada set point para el acorazado eh set point para el acorazado le va a doler eso y viene combo feo tiene combo feo creo que ok ok menos 65 por ciento de descuento esto ya no 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 esto se acabó esto se acabó luego de ahí ya muy difícil está y va y por lo perdió el acorazado no 31 tope y acorazado ahora o calor y sé bueno acorazado eliminando a aquí va y va y pero lo perdió en esa confirmación para antes y ahí podían pasar los dos a todos acorazado roto acorazado estuvo en el tope y el último evento play que se hizo aquí el brindis found hizo tope y también y esta vez hizo tope y en mortal combo y en el tripán estupendo tremendo jugando fly en otra cosa de otra cosa de otra gente siempre hay muchos players que tienen eso que cambian mucho cambian mucho cuando están offline es que acá hay que tener concentración porque estamos con la bulla estamos con la gente atrás en la casa está tranquilo estás como en tus sillones y con tu control configurado y perfecto entonces nos quedan dos personas más para definir el top 8 si no pelea maya hoy tenemos una posible devora y tenemos un barata en este top 8 está bueno esto está bueno bueno ahora viene grandmaster versus oscar brony los que son buenos pero hay en luz en los dos se nos viene entonces esto gente recuerde que estamos acá en brindis paun todavía queda evento para la gente que sea cada república dominicana no falta el tope y decir que soy también y el tope también soy el tri fighter mañana pero ahora mismo está jugando el campus class de valoran también está bienísima gente así que gente vénganse para acá también hay expositores en la parte de afuera tenemos varios artistas tenemos gente vendiendo figuras había un diorama completo de mortal kombat y yo lo encontré hermoso estoy viendo cómo llevarme la maleta a ver cómo cabe a ver cómo cabe bueno era más de contra el cabrón y mira que el cabrón y quien lo manda luces por finitos obligatorio era como tanto no tenía que si conseguía esto donde es como bueno partimos con esto gente romeo adriano todavía diciendo fito roto sí sí romeo adriano se metió ahí en el cuerpo claro 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 bueno señores óscar broly versus grand master óscar broly está sin del peligrosa vamos de inmediato atrás 2 adelante 4 ojo la presión de talla aquí triple bombazo no le creen nada logra entre todas maneras llevas a cindel a la esquina trata de salir oscar broly pero se está quemando los pies está sintiendo pero todos los puños de jackie está sintiendo todo ahí con toda la ventaja de gran máster y con jackie pues que le ganó fitos a oscar roly así está y la gente activa está en las predicciones en el chat también pero bien el filtro se estoy seguro ayudando con la predicción está ahí gracias 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 de 30 cada de los puntos de gran máster ponga los pongan a la mental y meto todos los puntos bueno vamos a ver señores proyectiles a distancia delante 4 arriba 3 el enano calro y no quiere perder no quiere hacer para mañana no llega el puni de gran máster la primera ronda pero ahora súper controlado es muy muy controlado en estos momentos el grito no cayó en eso atrás dos ojo cuidado la presión de la patada de grasa logra entrar con el delante 4 arriba 3 no estaba esperando el grito se paró ahí de concreta me pero 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 no te lo puedo creer a pero pero pegó todo ahí vamos a ver abre con el lado el corazón súper arriesgado oscar roly con el antiaéreo buenísima muy muy buenísima muy bueno eso de ópera roly cerrando impecablemente su ronda sí sí muy buena ronda vamos con los gritos vamos con los proyectiles bajos cuidado que logra entrar esa jackie obliga a ocupar barras defensivas a buscar roly cuidado codazo del pueblo la presión y hoy la cuerda que buena de oscar roly mira el combo mira el daño 38 por ciento y es que ya que no puede tirar eso ya todo el mundo que tiene una técnica de aquí increíble aquí tiene que buscar el máster que hacer vamos a ver no lo dejan entrar mucha ventaja el enano el hombre es que no conecta ahora para tanto no no lo tira como a ver tratando de abrir el máster esto va a estar aquí va a buscar hacer el máximo daño completamente no va a dejar una situación bastante complicada no mata pero va a quedar con una pequeña ventaja de vida con otro puñet mata si con otro puñet va a matar puede tirar los fuegos veamos que hace no entró el último movimiento de ese atrás no era la opción había bloqueado casi todos los gritos es la primera para oscar roly un poco desesperado en los momentos finales vamos entonces sigue la presión de los cabellos vamos con los gritos bajos y otra vez se quedó esperándolo ahí con los bracitos cruzados ahí siendo venga para acá logró entrar con el grito el agarre le dice que no adelante 4 arriba 3 adelante 4 arriba 3 nuevamente sigue con los proyectiles bajos grito otra vez ahora si se lo bloquea rápidamente y bonito antiaéreo si bonito antiaéreo como te digo oscar roly super clean con cinder los choryuken otro más a intentar entrar ahí vamos a ver consigue el power throw grandmaster buscando el comeback buscando ganar aquí intenta abrir al enano el enano bloqueando como el mejor dice que tiene la ventaja así que se espera tranquilamente pero aquí gran master sí señores esto mata o no esto mata esto va a matar creo que no porque escala mucho con todos esos puños creo que mata no quedamos no mata no mata no mata no mata no mata esto bueno muy bueno y está vivo un gran mate está vivo está vivísima si ninguna raya y de perdón a ver cuidadito buscando entrar ahí el salto la patada a intentar entrar otra vez gran master quiere empatar esto una a una oscaro y cargando el grito delante 4 arriba 3 llega la bomba no te lo puedo creer le llegó el bombazo ojo fuego azul en el piso antiaéreo antiaéreo está pero un poquito en los antiaéreo y delantero de cinder es muy bueno realmente si si un poco abre a pero adelante 4 arriba 3 ya listo a pero se pega ya a pero ya ojo pasito adelante para bien bueno bien 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 de parte de la master logra impecablemente está prendido en fuego azul todo eso o superman sigue vivo gran master se empata una a una si gana esta gran mate tendría que enfrentarse a a ver voy a decir a tu y si que fue quien lo mandó a luces no ojo si tuviese lo mandó a luces entonces ahí si le gana oscar tiene que pelearse con tu y si tiene que hacer lo que hizo pito lo que hizo pitos matar vamos a ver como el tron ojo uso el interactivo grito de la poder y el grito y el grito bonito este tono es complicado complicado si está rotisimo ese combo es complicado conectó todo 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 pegó absolutamente todo ojo cuidado el antiaéreo está con poquito en el antiaéreo claro el torque ahí en el chat vamos luisito vamos luisito el grito en la cara vamos a ver ok va a intentar entrar otra vez no adelante 4 arriba 3 otra vez entrando ahí el grito salvaje o grito grito nuevamente otro más adelante 4 arriba 3 señores seteado de abajo bueno mucha desventaja de gran máster mucha desventaja mucha no se acabó 2 a 1 2 a 1 se coloca esto a favor de Oscar Broly con esta cindel que está pero intratable el día de hoy pitos dale coaching dale coaching está pitos ahí estaba diciendo que vaya a darle coaching a gran máster están viendo también las peleas de loser dos chicos que están jugando en paralelo y también pueden estar los dos pulgados en estos momentos sí sí ya este pool luego de esta pelea va otra más contra tu y ser que gane ellos dos y terminamos los pulgó en el día de hoy terminado en este mismo canal hasta donde tengo tenido va a ser el tope de que decidió así que no se muevan lo que le gusta a guilty estupendo van a seguir aquí va a venir y va a estar comentando aquí el tope de guilty estupendo estupendo no sé si se va a quedar allá pero bueno vamos a ver si no hay que está comentando todo está jugando también el equipo de trabajo de top 7 metiendo mano metiendo mano en todo hoy un saludito a Rodi que llegó ahí al canal un tremendo jugador y Caster también de Street Fighter 5 en Chile saludo a nuestro hermano Caster todos los Caster somos hermanitos no ruido tremendo otro rodillo tremendo vamos a ver ¿que puede hacer Grand Master si puede empatarlo? no veamos veamos que lo puede empatar cuidado que lo puede empatarンダol o sea Java 2 salvaje nuestro pelito no pego es cortito el diesem Tamło el하면서ancia de Jack y en Chile como que hace como a Saeed sí es cortito es cortino vamos a ver atrás dos que no pega pero queda bien scindleables sin problemas ância traigo dice que no nac mas était la Princeton marriage y quedamos bien tranquilo, se tira de su ya dice Sindel, ok, back row tiene la ventaja Grandmaster ahora, ahí está tiene la ventaja Grandmaster en este mismo momento veamos si la logra capitalizar, cuidado adelante, 3 ojo, gritos bajos le está cargando el grito, está cargando el grito cuidado, uy murió, murió, bien Grandmaster aún vivo Grandmaster atento, atento, vio que cargaba el grito y se quedó ahí esperando el momento exacto para poder entrar, porque sabía que si saltaba descuidadamente, podía comerse esa caja gigante del grito oh, por qué tiró down 2 ahí, rarísimo no entendí por qué tiró down 2 ahí vamos a ver el grito, ay, no no, 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 no Mortal Kombat, Sindel no, no, no adelante 4, arriba 3 es good moment adelante 4, arriba 3 vamos a ver muchas desventajas Grandmaster, tiene que buscar entrar si no se va a poner en set point aquí Oscar Broly buenos bloqueos pero tiene que buscar hacer daño los frames Oscar Broly bloqueando sabe que tiene toda la ventaja y tranquilo set point para Oscar Broly luego enfrentarse a Tuisi el top 8 está a las 10 de la mañana ahora RD, hermano Bastián exacto 11 de la mañana en Chile y en Argentina exacto vamos de inmediato adelante 4, arriba 3 le robó la pelea ese grito a Grandmaster ahí ya había terminado y él se movió un momentito y todavía estaba activo eso sí, sí, todavía estaba activo lo de Sindel es ridículo oh, bueno antiaéreo es que la caja de ese grito es infinita venga, atrás 2 vamos a ver cogiendo ventaja de vida aquí oh, Superman que no llegó oh, te lo puedo creer le vieron el agarre castigado con abajo salvaje metemos los cabellos cuidado con el alma es Sindel tiene que entrar con un combo y fatal y después buscársela pero tiene que hacer el máximo daño posible tiene que hacer el máximo daño posible vamos a ver vamos a ver tiene que confirmar en fatal esto no, no, está bien para el próximo Fat sí, porque ahí hace daño sí Oscar Broly no tenía barra está chipeando está chipeando ahí no pegó no pegó oiga tremendo gran master lo lleva al juego 5 2 a 2 2 a 2 disculpen 2 a 2 ahora juego 5 y Shadow acaba de mufarlo que fue Gigi se adelantó mucho la concha de la lora vamos gran master dice Pau al adelante 4 arriba 3 lo bueno de la gente que juega mucho online es que se apoya porque como el otro no juega tanto online la gente apoya que siempre está apoyando la comunidad siempre están apoyando ahí la comunidad claro, claro bueno, vamos a ver señores cuidadito el grito salvaje gran master buscando esa victoria para luego enfrentar a su easy para ver si hace topo y se lleva una medalla de please respawn 2022 el buen enano antiaéreo antiaéreo muy bien aplicado vamos con la presión de Sayaki salto en cross-up manteniendo la distancia estamos un poquito energéticos los muchachos ahora sí, sí, sí mucho más activos cuidado fuego en el piso está cargando el grito proyectiles bajos buenos los bloqueos de Oscar Broly bueno, cuidándose mucho los dos completamente muy defensivos antiaéreo y ahí esto va a doler no, ese antiaéreo es muy fuerte para Ayaki tiene que tener cuidado gran master tiene fatal blow disponible exacto no te lo creo no 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 contrao ahí la tarjeta de los cabellos sí, gran master se mete con todo esto va a matar esto va a matar esto mata sí, sí, sí esto va a matar sí señores se pone para gran master seguir vivo ay, 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 ay tremendo un tropeo un tropeo de Oscar Broly y lo aprovecha impecablemente de gran master saluda a DJ no sea pelón que es lo que son Slayer Team y que saluda no sea pelón no sea pelón este es el mejor stream donde es un torneo oficial y saludamos en los torneos oficiales ni se puede saludar todo aquí en la familia esto pasa solo acá exacto bueno cuidado con el wake up cuidado gran master intentando abrir consigue el daño no puede confirmar Oscar Broly tratando de mover este back throw con toda la ventaja gran master vamos con toda la ventaja gran master ojo con los bombazos cuidado con la presión de los puños adelante 4 arriba 3 cuidado atrás 2 no se puede desesperar tiene la ventaja sí, tiene la ventaja vamos a ver qué pasa 49 segundos en el marcador mira cómo baila mira cómo baila pasito adelante pasito atrás todo lo que trató de hacer el antiaéreo down 2 mirado que Oscar Broly tiene fatal adelante 4 arriba 3 y tiene los gritos activos tiene que poner fuego en el piso digo yo gran master ahí cuidado gran master se lleva señores a Oscar Broly y ahora va contra 2 easy ¿dónde está 2 easy? ¿dónde está 2 easy? ahora le toca a gran master con 2 easy señores y gran master está una de top 8 2 easy y gran master ahí mismo con gran master ahí mismo gran master bueno y gran master venía a jugar el top acá ahora con quien lo eliminó ahora con quien lo mandó con quien lo mandó a loser esto es venganza esto es venganza no, este tipo el high gente del high acá con el campus clutch de Red Bull también la gente de baile era nativa acá en San Bill bueno señores esto está fuerte está fuerte esto está agrio acá hay venganza acá hay historia ahí no a caliente está bien gran master versus 2 easy y Jonathan dice que el único que votó fui yo y me gané esos puntos se ganó los mismos puntos que tenía votó por por gran master por la master bueno vamos a ver cómo le va a tu easy contra gran master veamos cómo le va acá recuerden hay venganza hay sed de venganza sed de venganza realmente de acá red dice tu easy tú te conoces este macho se nos viene con Léctor no ahí está va con Cetra va con Cetra contra yaqui pelea de estos tires está bien chocan los puñitos van a comenzar de inmediato bueno vamos a ver señores quién va a hacer el tope de estos dos veamos veamos se van de inmediato parece que van a probar está listo con Jackie contra esta pelea difícil esta pelea es difícil esta pelea es difícil estos dos chicos ya nos han mostrado tremendo nivel el día de hoy y acá estamos peleando por la alfa el tope 8 vamos nuevamente presión de parte de esa yaqui se va encima Cetra agarre mira mira ahí comienza tu dice con los golpes un buen town one ahí interrumpiendo el proyectil de Cetra y excelente el daño de parte de Grand Master ahora ahí un 39% de descuento y este muchacho quiere el tope sí o sí quiere estar en la foto en la pantalla grande mañana quiere llegar ahí están bonitos los trofeos están rotas están rotas oh la tiene buena Grand Master bueno el tipo quiere top 8 con Pais sí o sí el tipo quiere el top 8 el top 8 en el último torneo que se hizo aquí en el Blink Fire Inpex también tuvo que jugar en Luzer como 7 manos corridas para hacerlo y ahora le toca otra vez de Luzer otra vez de Luzer parece que llegar a Luzer le prende el instinto a ver qué pasa vamos a ver aquí con mucha ventaja Twizy ojo cuidado antiaéreo con la patadita igual que Cíndel antiaéreo tiene la misma tiene la misma patada sí sí aquí ya mucha ventaja de Twizy no, no lo dejan entrar cuidado ojo el agarre bueno vamos a ver pero tiene mucha desventaja de vida en este momento Grand Master mucha desventaja ese salto hacia atrás así con el puño qué buena lectura Álvaro qué buena y el high acá al lado de Street Fighter 5 está tremendo está tremendo el hype es real si usted vive acá en República Dominicana en Ovino se está perdiendo pero tremendo evento claro tremendo evento vamos a ver más peñones volcánicos uh el Superman Punch dice que no plowless block ok vamos a ver Twizy quiere la primera Grand Master importante para él ganar la primera pelea otra vez el antiaéreo no puede hacer eso no, no, no puede no puede no puede ya lo tienes leído tiene que concentrarse tiene que buscar otra opción ahí uy bonito ahí entró sí pero ah mira cómo le da eso vamos a ver Twizy con mucha ventaja no te creo dice que no Twizy pudo ahí recuperarse el salto hacia atrás y el fuego no el salto para atrás Jackie no puede ahí no puede Jackie bueno la primera para Twizy primera entonces para Twizy señores está leyéndole todo 1-0 el salto para atrás con ese golpe lo está molestando mucho el antiaéreo es que tiene que buscar otro personaje contra Cetrio el mismo Jibrero que usa Jackie y Jviter ya lo saben ya lo saben es muy difícil es el gran tema Grand Master está siendo limitado por su personaje no porque cuando quieres aferrarte a un personaje en los juegos es muy difícil por ejemplo Fito está en Top 8 pero Fito ha usado en todo el torneo a Jokers a Jackie a Débora a Débora a ver cómo le va con Cabal vamos a ver le va con Cabal entonces veamos cómo le va si se logra adaptar porque Jackie contra Cetrio es muy complicado comenzamos de inmediato a acciones primer golpe se lo lleva la Cetrio en Detuisi Peñón Volcánico tenemos los tornados es que es casi lo mismo Cabal también va a saltar nos manda a esta distancia vamos a ver recuerdo que los gemelos le juegan Puyín a Cetrio exacto no le juegan Cabal no le juegan Cabal pero vamos a ver qué tal le va comienza bien excelente combo oh mira cómo Tuisi inmediatamente con esos botones activos a un freno tiene Tuisi los botones y quiere hacer Top 8 Tuisi si hace Top 8 sería un jugador que hace Top 8 en Pierce Attack y luego en Pierce Respawn en Dominicana y Puerto Rico así el mismo año oh se soba vamos a ver esto mata mata esto va a matar esto va a matar veamos no va a quedar vivo va a quedar vivo pero con muy poquito 29 15 veamos cuidado yéndose para atrás el chip real logra entrar no lo cierra pero sigue chipeando casi igual a las barras ojo le queda un pixel de vida no va a estar tan largo señores y entró en el último segundo ahí el último segundo a que más ropa cerró los ojos Nomandach y ya que sea lo que Dios quiera que sea lo que Dios quiera cuidado Peñones Volcánicos cierras por un lado cierras por el otro Yara 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 interrumpe la trayectoria en el aire de ese cabal cuidado no Nomandach ocupado después de ese breca no te lo puede creer no Peñones Volcánicos y ya dice Cetrion vamos a ver consigue hacer daño ahí Grandmaster Twizy jugando muy bien con Cetrion 1-1 va a confirmar el combo intenta abrir nuevamente uff ok vamos a ver confirma Grandmaster buscando hacer daño se va por el full combo dropea uff a ver oh y va a buscar un throw cuidadito con esos throws la sierra a distancia o en antiaéreo no no es que Twizy está rota Twizy está prendido está prendido Twizy lo está viendo todo está viendo todo le está leyendo todo si le dice usted quiere volar yo no lo voy a dejar no lo voy a dejar vamos a ver ok full combo full combo vean acá que te tenemos para el otro lado la sierra a distancia viene ahí la sierrita nuevamente cuidado oh no se lo puede creer oh flawless block no no pega vamos a ver señores Twizy con toda la ventaja esto está no mandaste de un lado al otro de la pantalla y entró cuidado presión desde el aire uno a uno vamos con los rayos vamos con los ganchos ante a medio oh punish oh down to crouching blow ok ok vamos a ver mata sí vamos una a una una a una gran master entró gran master vamos entró gran master está vivo vamos vamos y gran master está ahí uno a uno preguntando el marcador preguntando el marcador está tan concentrado que no sabe si cuántas llevas ya ah pero mire con el pick con el mac a los saltos de cabal es lo que te digo el jugador profesional tiene que tener varias opciones mira tú vamos a ver cómo le va a gran master vamos a ver entonces ahora cómo le va a gran master recuerden que estamos uno a uno el que gana acá pasa al top 8 de mañana ya lo saben se va a tirar crema a las 10 de la mañana señores fuera camino ok ok viene combo Ixen si viene combo feo inicia bien si no dice que no oh quien consigue el trabajo aquí es Too Easy hacia el corner a ver cuál es la presión tiramos un pollo oh punish full combo que confirme todo para hacer el máximo daño aquí gran master no consigue lo tiene eso se castiga no castiga a gran master Too Easy aprovecha muy bueno el rol de gran master ahí se muere Too Easy buena está cerca del top 8 si gana esta se pone cerca del top 8 quiere su medalla gran master pasito a pasito está gran master acá avanzando hacia el todo pero cuidado con Too Easy que está en este momento presionando con el chanzuja del hechicero que logra entrar desde la jumping kit combo completo en esquina no hay barras para escapar para ese cabal ojo no hay barras ahí Too Easy con la presión gran master te echea oh viene full combo ahí si vamos a ver que tal el daño se va por el gancho buscando el breakaway oh no puede buscar throw vamos a ver Down 2 que no conecta un poco desesperado oh Punish si Punish aquí lo tiene se va por el full combo ahora exacto sin los ganchos porque está viendo que Too Easy no lo está usando oh oh lo gruncia vamos mata el low combo vamos a ver vamos a ver no no esto no va a matar el tipo está vivo no mata pero ya lo ponemos una buena ventaja queda con ventaja veamos si oh no vamos oh no porque la agarre el mid el mid el mid porque la agarre no no regaló la pelea regaló la pelea la tenía ganada la tenía ganada no bueno vamos a ver veamos ojo vamos a ver qué puede hacer miradito ahí las malas decisiones el roll no abajo 2 salvaje combo completo no hay barras para escapar 32% de descuento no mandat de un lado al otro se lo bloquean lo castigan bueno tenía la oportunidad grandmaster ahí pero ahora está feo para la foto mucha desventaja de vida aquí viene combo vamos a ver oh down to sigue con cabal sigue con cabal sigue cabal claro está sudando grandmaster en estos momentos sí pero tiene que seguir con cabal la jackie está jugándolo bien no y si gana con jackie le va a coger a cetrion sí sí no está bien está bien ese cabal es que le podía ganar ese jackie es que está buscando mucho throw está buscando mucho a los profesionales no se le busca throw y ya y ya lo está leyendo el throw porque sabe que viene y se está agachando y le está pegando lo abajo 2 pero perfectos bueno es que como te digo es igual que a los gemelos tú no puedes tirar un throw entonces tu visita a ese nivel tú no puedes tirar un throw o lo te echea a todos o te lo castiga la misi la misi ahí viendo las finales de Street Fighter que está en la emoción también viva ahí de Street Fighter claro vamos a ver señores los proyectiles ok de parte de Grandmaster ah pero que los saltos hay que tener cuidado está más que tratando de entrar vamos a ver consigue el throw sigue buscando los throw sigue buscando el throw acá pero este le funcionó veamos vamos otra vez bueno los bloqueos ojo con los saltos lo que es impecable cuando es cuidadoso pero le están pegando todos los golpes el problema feo tiene que chequearse los pies tiene que ver que hace ahí mucha ventaja de tu easy no manda a esa distancia sin miedo vamos a ver ahí oh buena 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 esto va a matar si esto mata aquí tiene que tirarlo todo esto creo que mata si si esto mata veamos se lleva la ronda Grandmaster ahí y después al otro lado y se acabó bueno 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 se acabó tenemos entonces una ronda más para Grandmaster que está quemando todo si gana esta ronda podrían poner el juego dos a dos puede poner las cosas dos a dos veamos si tu easy está ganando señores dos a uno cuidado los geyser tienen que checar los pies tranquilo vamos a ver el throw Grandmaster muy altado los geyser cuidado con los proyectiles no el smoke aquí que lo sorprende no hay barra para acabar de parte de ese cabal pero logra entrar muy bien ahora Grandmaster bueno Grandmaster con el punish miradito buscando la entrada ok lo tiene viene full combo excelente la conversión de Grandmaster no se pega el último golpe los airspar de tu easy el daño y ya no hay fatal blow y ese salto no entendí vamos a ver tu easy a la distancia intentando ay 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 lo consigue lo consigue lo consigue vamos tranquilo tranquilo no 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 ay esto está que arde gente falla el punish falla el punish del gane tenía para llevárselo ahí sí tenía para llevárselo ahí vamos a ver desde el aire tu easy buscando los uppers y lo está viendo Grandmaster lo está viendo bien ahora vamos vamos Grandmaster está ahora en esquina dándolo todo Venezuela versus Dominicana otra vez el down throw de tu easy el throw de tu easy escape fallido vamos a ver recupera un poco de vida Jansson el roll 1-1 los airspar la confirmación de tu easy mucha ventaja de vida ixen uy ¿por qué? no sé ese no va a haber tendría que haber pasado el proyectil ok proyectil Grandmaster buscando la apertura ahora cuidadoso está con desventaja de vida pero cuidadoso buscando una entrada top 8 para tu easy señores Venezuela en el top 8 de Blink 3spawn bien ahí bien jugado de verdad que excelente gracias a todos los que tuvieron en sintonía con nosotros gracias a todos los sponsors